¿Qué pasa con Marta? ¿Qué pasa con Marta? La caución que hace toda la gente, ni más ni menos. El miedo se adueñó de los vecinos de este bulevar que pretende ser una plaza. Está ubicado muy cerca de la estación de La Paternal, en Donato Álvarez, entre Maturín y Añasco. Si bien fue enrejada, le robaron la puerta y de los juegos solo quedó una hamaca y un tobogán. Las puertas las robaron, robaron una hamaca, después jugaron ahí, había un tambor también, lo rompieron. Después a nosotros nos robaron la manija de la puerta, de bronce. Hay algunos vecinos que hasta les rompieron los vidrios de los autos, les robaron también. Sí, sí, acá al lado hubo, sí. Ah, que se juntaban los pibes acá, venían, robaban y se quedaban acá, se quedaban. Nosotros veníamos con los carros, con estos carros, alquilamos carros, juntamos cartón, los sentamos acá. Los sentamos acá, venían y los echaban a nosotros, por la culpa de los pibes los echaban. ¿Quiénes son los que vienen a la puerta? No, sin idea, paran todavía en la villa, vienen y se sientan acá, se sientan acá, pero ahora me parece que no se sientan más nadie. Se pelean a cuchizazos. Cuchillazos, de todo, o sea, pierrazos, palazos, botellazos, de todo, o sea, acá es así esto. Los vecinos de la plaza Eloy Alfaro, de La Paternal, están cansados de hacer sucesivos reclamos, tanto a la comuna 15 como también a la comisaría de la zona. Es por eso que reclaman, cuanto antes, una solución a los hechos de violencia. No podés salir tranquilo a la calle, tu propiedad no vale lo que vale, 10.000 perjuicios tenés. Te cansás de hacer renuncias. Pero bueno, es como todo. No, no hay respuesta. Hasta ahora no. Además de pedir que arreglen la plaza y pongan más iluminación, los vecinos pretenden que haya más seguridad en la zona para poder vivir tranquilos.